¿Me dice que tenía rasgos asiáticos? Yo no sé por qué mamá al cielo tuvo que ir. A papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá. La vida me ha dado tantos golpes que ya perdí la cuenta. No sé si han sido uno o dos, a lo mejor son tres o cuatro, o a lo mejor son cinco o seis o siete machete. Y en este mundo donde todos creen que pueden hacer mi trabajo, vean a este tipo. Cuando era niño, me decían, no seas pillín, pero ahora me dicen, sé pillín. No, pues ya deberías de ser el payasito de la tele, amigo. ¿Qué te me quedas bien? No puedes estar pidiendo vano en nuestro territorio. ¡Órale, clavos con ese carnal! ¿Qué chorizo, qué? Cuando es tu cumpleaños, te llevaré flores. Eres muy feo. ¿Y eso que no conoces a Tomás? Órale, clavos con ese carnal! ¡Orale. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.